Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo abrieron una convocatoria a quienes deseen ser policías estatales, policía preventivo, policía procesal u policía de guardia y custodia. Y los requisitos son ser mayor de edad, sexo indistinto, estudios mínimos de secundaria y tener vocación de servicio. Los interesados pueden presentarse en las instalaciones de la Academia Estatal en la zona sur en la carretera Chetumal-Bacalar, kilómetro 12.5 en la base de la Policía Estatal en la zona centro sobre la avenida Ciancán o en el puesto de mando de la Policía Estatal en la zona norte en la región 523 de Cancún.